La conferencia episcopal a través de una misiva envió un mensaje a los fieles católicos de preservar la vida por encima de los intereses económicos, ideológicos y políticos. El mensaje de la Comisión de Justicia hizo énfasis en compartir el dolor a las madres que han perdido a sus hijos y a las madres de los presos políticos que desearían compartir junto a ellos este 30 de mayo. Parte de la misiva cita lo siguiente, En efecto, siempre en el centro de la atención de la preocupación social de la Iglesia está la vida humana. Compartimos el dolor de las madres que aún lloran la pérdida de sus hijos. También participamos del dolor de las madres de los presos políticos, madres de luto y madres afligidas por sus hijos y encarcelados de manera injusta que piden a Dios poderlos abrazar en sus hogares este 30 de mayo. Con el pueblo de Dios miramos con intranquilidad hacia el futuro incierto que se cierne sobre nuestro país, tanto en el campo económico como en el campo sanitario. La desconfianza de la población hacia el sistema de salud es manifiesta. Por otra parte, el pueblo reciente, el excesivo aumento en los precios de los servicios básicos, energía eléctrica, agua potable y en los precios del combustible fijado en la forma arbitraria y deshumanizada. Saludamos el esfuerzo de muchos por mantener el empleo de sus trabajadores aún en medio de la pandemia y de los agudos problemas económicos. Finaliza el comunicado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.